¡Anda a cabecear! ¡Anda a cabecear! ¡Dentro de la olla! ¡Centro de la olla! ¡Vos tenés que meterte dentro de la olla! Sumate al equipo de Calabrese Ellos no llegaron a Sudáfrica Pero igual, están con el equipo de Diego Lunes a viernes, Cocineros Argentinos 11.30 horas, TV Pública Digital